¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los focos de la 3 Están haciendo corto, amigos Las cosas, hasta que no seas domingo no te vas a responsabilizar de nada, ¿no? Sí, es que voy a responsabilizar por el 5 Muy bien Por favor, ayer llegué y se largó a llover Me fui y cuando estaba por Plaza Italia dejó de llover Sí, boludo, o sea, ahí la pifearon apurado Pobre también lo mismo, en el primer turno intentó, intentó, no pudo, no pudo Y el segundo ya no sabía, boludo El segundo que era el tercero, que era el tercero Claro, yo el tercero lo podía haber firmado tranquilamente Flashe Pedro, aguantá la cara Pedro, aguantá la cara 24, falta Sí, músico El rostro que la rompe Lo prendiste fuego de una manera Nos re quemamos Sí, no Me gustan las casas acá de Soler Sí, 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 sí Gracias Gracias Es tierra, izquierda Es tierra, es tierra Es tierra, es tierra Es tierra, es tierra Ahí, ahí, ahí Suelta Vamos Vamos Arriba ¡Ganada! ¡Ganada! ¡Mami! ¡Banquen! ¡Banquen! ¡Ey, yo y dale! ¡Pelea, pelea! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Dale! ¡Y yo y dale! ¡Mesión! ¡Pelea! 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 ¡Dale! ¡Buena Feli! ¡Excelente! ¡Eh! ¡No! ¡Me damos Feli! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Arco! ¡Buenas Feli! ¡Ahora tranquilo! ¡Tiramos la pelota! ¡Feli! ¡Feli! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Abajo! ¡Ven! ¡Dale! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Max Fondo! ¡Vamos! 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 Hay que cabecear en el medio, eh Llegamos la cabeza Vamos a sacar a la mierda ¡Mánez, cerrate! ¡Mánuz, cierra! ¡Cierra! ¡Vamos! 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 ¡Ariba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más o menos! ¡Atento! ¡Atenso, atentos! ¡Ale, Félix, ya! ¡Gírate así! ¡Dale! Sí, que no, amigo. ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Dale! 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 ¡Sale! 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 ¡Listo! ¡Acá hay otra! ¡Acá hay otra! ¡Acá! Eh, amigo, ¿vos vas a comer algo? ¿Qué? ¿Vos vas a comer algo? ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos ahora! A mí ya me está picando el hambre. A mí también, mirá. ¿Qué vamos a comer? No sé, la verdad el campeón es de perrilleros, así que no sé. ¿Qué? No sé. ¿Qué podemos hacer porque también es de perrilleros? No sé si será con el otro o qué. ¡Hola! ¡Ello! ¡Vamos! ¡Vamos con el pase seguro! ¡Dale! 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 ¡Que estamos bien! Se da como dos puertitos todos. ¡Felix! ¡L Garage! ¡Qué tail medio! Cerrá al medio mostrador. ¡Nos doy! ¡QUE no quiero hacer nada! Ayer de mi papá. Ayer, 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 ayer. Ayer, 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 ayer. Ayer, 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 ayer. Ayer, 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 ayer. Ayer, 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 ayer. Ayer, 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 ayer. Tomemos aire ahora Que lindo día te tocó ¿Por qué el mío no se ve así? ¿Cómo se mueve la fuerza? ¿Por qué el mío no se ve así? 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 Si salga se siente aire a tres frías ¡Vamos la opción! ¡Vamos la opción! ¡Venga, vale! ¡Esa! ¡Venga! Para nada, para nada, para nada Dale, dale ¡Para esa es! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! Agarrarlo en el medio Hay que tener cuenta de que es esta nube del orto porque ya esta todo celeste otra vez. Yo cualquier cosa corto y lo sigo filmando cuando deje llueve. Hoy no me voy. No se puede hacer que salga esa raza. Por empalago. Por empalago. Por empalago. Llego a Lingo y a Mario. Llego a Lingo y a Mario. ¿Vale? ¡Paso! ¡Paso! ¡Sí, vos decís! ¿Qué? ¡Qué, qué, qué! ¡Tranquilo! ¡Aca! ¡Aca! ¡Ya la baisa! ¡Ya! 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 ¡Para acá! ¡Para que ningunaничeza! ¡Si! ¡Bien, même qui! ¡Bien, bien, bien! Pedro, mostrate, Diego, muévanse Joco, ¿cuánto calzás? Este es 41, en el otro era 38, era medio raro, en el otro era 40 Qué raro Sí, es muy raro, nosotros íbamos a un taller con Paul y dije, ¿por qué te usas a decir Marantela? La tiraba ahora No, no tengo frío porque tengo otra primera No, 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 no. ¿Eh? No, viste, ya era todo. Ese fue un reto real, eh. Riberto Renan es mi mía. Bueno, vamos a armarnos de nuevo. Manu, volamos con la marca. Ready, creo. Pega, chequemos la cancha. Chequemos la cancha. Chequemos la cancha, Chequemos. Vamos a recuperar la pelota nosotros. Ay, tengo hambre. Ahí se equivocan, eh. Dale con la presión. Ya voy a poder empezar a subir los partidos yo. No. No. No, pero es algo que yo quería hacer. ¿Para qué, hombre? Dale, dale. Sí, ya. Sí, músico, sé. Muy bien, muy bien. Dale, dale. Dale, dale, dale. No, me va a hacer un día Ponzi y Nati. Los lunes voy. Subo todo ahí. El otro día es que me llevé la memoria el otro día, boludo. Por eso los partidos del domingo... Los platineses tardaron en... Sí. En Nación debe estar lloviendo, te lo apuesto, eh. Felipe, Felipe. Acá también ya está lloviendo. No, 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 no. ¿Vos lo llevó a la bolsa? Sí. Sí, 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 sí. Nada, nada, que mi pañera. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ajá! Fue re débil esa patadita Lo que pasa siempre Es para asegurarla de tomar ahí pero ¡tum! Te sentís re boludo Re débil, una pena, me falta Yo estoy zafando de que tengo esta repera acá abajo Uhhh No me pasa nada Está rota Grandota Un coperito, otra lluvia Está helado Traes pantalón corto decían Si traes un pantalón, vos traes tu pantalón Si, si Y calza también Mira amigo, me pido una gota en el pantalón Me rompo en el pantalón Ahora sí ¡Vale borro! Seguí, seguí, seguí ¡Bardo! No, fue raro seras, viste ¡No, no! ¡Joder! No, no! ¡No, no, no, no! ¡Está claro que lo que es! ¿Dónde pasas la nube, eh? Si, si las nubes son las 30 Más pido Hace mucho Pero igual te pondré todo acá atrás Sí En la silla debe estar lloviendo ya. O ya llovió o debe estar lloviendo ahora. Que nube de mierda. Encima esta aislada. Si, madre vos esta re fría. ¿Te re pica el sos? Eh, hagamos una de esas. Igual están re peo. Si, yo se. Si me dijiste no te escuchaba. Hagamos una de esas tipo. Alquiliemos a cancha y hagamos una liga esa de que es. Es esto no? De softball. Claro pero para mayor así gira. Tira, tira, tira. Tengo la cámara boludo. Bueno remotado en todo. Dale coquito. Que? Horrible. Porque aparte no es un partido. Un partido fácil. No. Dale, dale. Dale, dale. Oh, oh, oh. Yo tengo que. Terminada acá. No, no.